La Palabra de Dios Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abram partió como el Señor se lo había ordenado. Queridos amigos, esta es la Palabra del Señor que nos invita hoy a través de esta primera lectura a desraizarnos, evidentemente desraizarse de las cosas negativas. Aquello que nos ata, deja tu tierra, deja las cosas del mundo, deja aquello que te está atando a este mundo y vete a esa tierra que yo te mostraré. Esa tierra que emana leche y miel, es decir, es la presencia de Dios. Por eso es el Señor el que nos muestra esta tierra. Y entonces viene como consecuencia, de ti haré una gran nación. Ser una gran nación que no significa simplemente en la cantidad de habitantes, sino que por los principios y los valores que nosotros llevamos en el corazón, en la vida y que nosotros presentamos ante el pueblo, ante los demás, como testimonio de vida y como convicción que nosotros llevamos en nuestro corazón. Les voy a bendecir, van a recibir esta bendición. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Y eso quiere decir, tú serás una bendición. Bendición para los demás. Bendición para aquellos que están en contacto con nosotros. Tenemos que bendecir a los demás con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de obrar. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré al que te maldiga. Queridos amigos, pidamos esta gracia especialmente hoy al Señor. Recibir en primer lugar esta bendición y al recibir la bendición por nuestro testimonio y ejemplo de vida, la bendición para nuestro pueblo, para nuestra familia, para nuestra gente. Y que Dios nos bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.